Capítulo 60 Te ves muy bien, realmente estás empezando a florecer. Nunca te has visto mejor, pero me detendría donde estás. Un poco más y empezarás a tener un aspecto terriblemente delgado. Tu cuerpo se ve sobresaliente. Todos estos son comentarios que me han dicho en las últimas semanas productores, agentes y miembros del equipo con los que trabajo. He recibido más comentarios positivos y espeluznantes sobre mi cuerpo en las últimas semanas que nunca antes. Tengo más de una década de experiencia en trastornos alimentarios en este momento. Estaban los años de la anorexia, los de los atracones y los de la bulimia actual. Cuanta más experiencia tengo, más reconozco que el cuerpo no es un reflejo fiable de lo que sucede en su interior. Mi cuerpo ha fluctuado con frecuencia y de manera drástica a lo largo de esta década. Y no importa cómo haya fluctuado. No importa si mi cuerpo es talla 10 delgada para niños o talla 6 para adultos. He tenido un problema de bajo. Las personas no parecen entender eso a menos que tengan antecedentes de trastornos alimenticios. La gente parece asignar delgado a entre comillas bueno, pesado a entre comillas malo y demasiado delgado también a entre comillas malo. Hay una pequeña ventana de bueno. Es una ventana en la que caigo actualmente. Aunque mis hábitos distan mucho de ser buenos. Estoy abusando de mi cuerpo todos los días. Soy miserable. Estoy agotada. Y sin embargo, los elogios siguen llegando. Tengo que decirlo. Cuando estás haciendo pruebas y sales por la puerta para ver una escena, es muy difícil para mí no concentrarme en su trasero. Espero que no sea espeluznante que dije eso. Lo dije como un cumplido. Fin del capítulo 60.